El alcalde Meteorio Carrillo contrató en terreno las obras de reparación del puente San Francisco Viaducto que conecta el camino de la localidad rural del mismo nombre, distante a 8 kilómetros de Osorno por la ruta 5 hacia el norte y que se encontraba en mal estado, siendo un riesgo latente para los vecinos y vecinas de este sector. Carrillo, junto a Carlos González, jefe del departamento de proyectos y Alejandra Leal, directora de operaciones del municipio de Osorno, comprobaron que los trabajos presentan un 90% de avance, obras que se realizan gracias al convenio entre la Corporación Edilicia y Vialidad, en que la entidad de gobierno dispuso de manos de obra y maquinaria especializada, mientras que la Casa Edilicia Osorno Iná aportó los materiales de construcción, con una inversión que alcanza los 23 millones de pesos. Al finalizar el recorrido, el jefe comunal se mostró contento con el importante avance de las obras y el trabajo realizado por funcionarios de Vialidad, que permitirá su pronta entrega y operatividad para beneficio de los habitantes de este sector, que ahora contarán con mayor seguridad al transitar por el viaducto. La verdad es que hemos quedado bastante sorprendidos con la rapidez que se ha trabajado acá en este lugar, produciendo los menores trastornos a nuestros vecinos. Esta era una necesidad que se venía arrastrando por muchos años, donde permanentemente este sector en invierno quedaba cortado por el mal estado del puente, que era un puente que ya la madera estaba totalmente consumida por las termitas, y que requería una reparación bastante profunda. Y logramos este gran convenio con Vialidad a nivel regional. Agradecer aquí a don Jorge Longomilla la disposición para firmar este convenio con el municipio, donde Vialidad puso la mano de obra y nosotros pusimos los recursos para comprar la madera. Y hoy día estamos muy contentos por los vecinos que están acá también presentes, que ya se sienten que esto no era una promesa, sino que es una realidad que se cumplió. Agradecer al equipo de Vialidad, que está encabezado aquí por don Juan Carlos Jaramillo, que está a cargo de la obra, que en un tiempo bastante rápido lograron ya tener casi terminado el puente. Me dicen que el día lunes lo están entregando ya con señalética, con el pintado necesario, y ya va a estar 100% disponible para la movilidad de los vehículos por este lugar. Así que nos vamos muy contentos, muy satisfechos por la localidad, por los vecinos, y también por este compromiso que tuvo Vialidad para trabajar con el municipio de Osorno, y agradecerle a los trabajadores que han hecho un excelente trabajo, se ve un puente bastante firme y que le va a dar mucha tranquilidad a este sector, que cada año sufría el temor de que este puente caiga y produzca un accidente grave. Por su parte, Juan Carlos Jaramillo, capataz de la unidad de puentes de Vialidad en la provincia de Osorno, explicó el trabajo realizado en el puente San Francisco para mayor seguridad de los vecinos. Nosotros aquí vinimos por parte de conservación, por un convenio que se firmó con el municipio, y venimos a trabajar acá, afirmando y levantando el puente, enderezándolo, cambiando pisas de infraestructura, lo que es viga, zapanda, y reforzar todo lo que estaba suelto y cambiar todo lo que es súper. Cuéntanos un poco, me imagino, cómo fue el trabajo también, hay condiciones climáticas un poco adversas, pero me imagino que pudieron todo ello solventarlo, ¿cierto? Sí, sí, se pudo solventar todo, tengo a cargo un equipo que es bastante profesional en ese sentido, y se le toman a pecho, y realmente son muy buenos para trabajar. ¿Y el puente queda en condiciones, decía el alcalde, el lunes lo más probable para poder transitar? Sí, es que el puente nunca ha estado cortado, o sea, tuvimos dos días y el resto del tiempo había transitibilidad. Nosotros trabajamos todo el día y después en la tarde ya con tránsito, nunca hemos cortado. Pero sin lugar a dudas, los más contentos con estos trabajos fueron los vecinos y vecinas del sector. A nombre de ellos, la presidenta de la Junta de Vecinos, Alilia Canquil, agradeció el esfuerzo de las autoridades que, gracias a sus gestiones, van a dar mayor seguridad a quienes transitan por este lugar. No, bien, bien, estamos muy contentos, agradecidos, de Dios primeramente que nos ayudó el tiempo, porque eso es lo que nosotros temíamos, de que el clima, ¿no es cierto?, nos acompañara. Pero no, bien, estamos contentos con los trabajadores también, que ellos se esforzaron mucho para poder estar todos los días acá, a pesar con viento, con frío, con todo, pero ellos se esforzaron para poder lograr esta meta que tanto anhelábamos, tanto yo como mis vecinas, porque ellos también, la secretaria, que también nos apoyó mucho también a andar en todo esto, también ella. Así que agradecido, muy agradecido del alcalde también, de todos los que se aportaron para este puente, que fue una ayuda grande para nosotros, porque si no, quedábamos aislados. Ese era el temor de nosotros, que caer a alguien o que pasara algún accidente. Pero ahora ya confiado en que ya ahora podemos pasar bien. La dirigente llamó a la comunidad a cuidar el puente, sobre todo para evitar el tránsito de vehículos pesados, que dijo pueden generar problemas al viaducto, que es vital para quienes viven en este sector. Por eso digo también pedirle a la gente que tiene sus vehículos más grandes, usan camiones aquí para atraer animales, que puedan, no sé, ponerse la mano al corazón por la gente, porque esto va a asistir, pero no para tanta carga. Entonces, eso es más lo que le pedimos, no, contentos, si va a haber para años, yo creo que si seguimos cuidando el puente va a haber para años. Así que muy agradecida, muy agradecida. Yo creo que mi señor secretario también ha agradecido a todos los, desde ellos, de todas las personas, nosotros los que estamos hoy día aquí somos hartos, pero hoy día no podemos estar por el trabajo también. Claro, y necesitábamos puentes porque hay gente que trabaja aquí, que va todos los días a trabajar, entonces ellos también, agradecerle a ellos también porque ellos también se pusieron dispuestos a esperar que el puente esté listo. Entonces, eso es porque hay una unión, que poder esperar que todo quede como estable para cruzar, para que a nadie le pase algún accidente, así que feliz, ¿no? Contento con nuestra gente que trabajó, feliz con todo ello, le agradecemos mucho, que Dios le bendiga mucho también su esfuerzo que ellos dijeron. Bueno, y esperar que, ¿qué más podemos decirle? Contento, feliz y nosotros. Con el señor alcalde también, feliz, queremos darle un aplauso al señor alcalde. Por lo que también él pudo hacer todos los medios para lograr esta meta. Por lo que se espera, la próxima semana, el puente de San Francisco sea entregado a la comunidad con las reparaciones correspondientes y la señalética que permita el tránsito sin problemas por este viaducto.